Música 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 Ya te produjo, se va Y de este año me ha buscado que te venga Y me sufriendo, me dejé mi amor Que no me quieres, eso no me voy a dar Que no me quieres, eso no me voy a dar Que al final acabo, tú me matas Todos que volan sin saber de mí Iban llorando por el mundo entero Y de este año me voy a dar 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 y 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 ¡Gracias! Adelaida Adelaida, vete a acostar Y me daño, vete duro para ti, dame mi lugar Adelaida, que Adelaida Adelaida, vete a acostar Y me daño, vete duro para ti, dame mi lugar Y esta va... para todas las querecitas San Pantella de Viga ¡Gracias! A tu opinión... A tu opinión... Os Antonio Armadas ...你说 de expres20 Que me disculpare ... tu opinión... ...eso dice de expres20 y se deinenifica ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!